¿Qué es la UCAP? Hace 69 años las autoridades de la UCAP de aquel entonces visualizaron el tiempo que les tocaba vivir, el contexto geopolítico, el contexto histórico, y aunque se han presentado diferentes problemáticas, la UCAP siempre ha sabido y ha podido salir adelante. El compromiso siempre ha sido formar chicos con excelencia, con calidad integral, al estilo magis, comprometidos con la sociedad, y que no solamente sean ideas, sino también propuestas que puedan llevarse a cabo. Sentirme orgullosa de pertenecer a una institución que ha logrado mantener un estatus, que ha logrado formar personas de calidad, formación integral, y eso más que todo es el orgullo que tengo como UCAPista al pertenecer a esta institución en sus 70 años.